Te daré el amor que no has tenido Por no vivir sufriendo, dejamos, pues nunca nos olvidamos De amor, de amor Por no vivir así De amor, de amor Para vivir así ¿Cómo podrías tú vivir, cómo podrías tú vivir sin ella? Si no la quieras, déjala, si no la quieras, déjala vivir en paz ¿Cómo podrías tú vivir, cómo podrías tú vivir sin ella? Si no la quieras, déjala, si no la quieras, déjala vivir en paz Te daré el amor Te daré el amor que no has tenido Por no vivir sufriendo Te daré el amor, pero nunca nos olvidamos Te daré el amor, de amor Te daré el amor, para vivir así Te daré el amor, para vivir así ¿Cómo podrías tú vivir, cómo podrías tú vivir sin ella? Si no la quieras, déjala, si no la quieras, déjala vivir en paz ¿Cómo podrías tú vivir, cómo podrías tú vivir sin ella? Si no la quieras, déjala, si no la quieras, déjala vivir en paz ¿Cómo podrías tú vivir sin ella? Si no la quieras, déjala, si no la quieras, déjala vivir en paz ¿Cómo podrías tú vivir, cómo podrías tú vivir sin ella? Si no la quiero, déjala, si no la quiero, déjala vivir en paz Si no la quiero, déjala, si no la quiero, déjala vivir en paz